Con el cual se vuelve a venir a pasar, que pasa el puñete. Bueno, pues pasamos ahora al mundo de la astrofísica y para allá contamos con el profesor Fernando Morelli Incertis, doctor en Ciencias Físicas, catedrático de la Universidad de La Laguna, investigador principal del Instituto de Astrofísica de Canarias, que hoy nos va a hablar de Giant Magnetic Erruptions in the Sun, Computer Models and Satellite Observations. Buenos días a todos. Antes que nada quería decirles que estoy encantado de estar aquí contándoles asuntos de astrofísica que probablemente para algunos o muchos de ustedes a lo mejor son muy raros en comparación con cosas más de este mundo, como puede ser la turbulencia de ingeniería, un tema apasionante. Aquí también tenemos turbulencia, pero es un poquito diferente en el sentido que los números de reinos quizás son más extremos aún, etc. Tenemos unas cuantas cosas aquí, ¿no? De los diferentes proyectos de supercomputación que estamos desarrollando en el Instituto de Astrofísica, en colaboración con otros centros. Yo he elegido este de aquí porque creo que es bastante representativo de lo que hacemos. No sé si ustedes saben de alguna forma lo que son las erupciones en el Sol y en estrellas parecidas al Sol y en estrellas frías, ¿no? Todo el mundo sabe que el Sol es una estrella muy dinámica, o sea, lejos de ser un objeto idílico, plácido, que no hace nada, que solamente nos calienta, no sé qué tal. El Sol está permanentemente, permanentemente, en gran cantidad de actividad. Cuando digo permanentemente, quiere decir todo el rato, constantemente, ¿no? Por ejemplo, veamos este caso, es un caso particularmente espectacular que ocurrió el día 14 de julio del año 2000 y por eso se le llamó la llamarada del día de la Bastilla, ¿no? De la toma de la Bastilla en París. Entonces, estos datos que estamos viendo son datos tomados por un detector, bueno, por varios detectores, para ser exactos, a bordo de una misión espacial, la misión espacial SOHO. El primero de todos, que lo vamos a repetir en un momento, el primero de todos, son datos tomados en el extremo ultravioleta, lo que estamos viendo, el color verdoso este, es un color ficticio naturalmente, porque la radiación está en ultravioleta, no la podríamos ver así a simple vista, gracias a Dios, porque se haría mucho daño. Entonces, se ven una serie de estructuras, esto es lo que se llama la corona solar, es material que está en condiciones normales a un millón, dos millones de grados, centígrados o Kelvin, y entonces estas estructuras son muy inestables y, por ejemplo, esto que está empezando a ocurrir aquí, que ya hemos visto desarrollarse, pero que este aviantamiento, pues es una manifestación de inestabilidad de la atmósfera del Sol. Esto va a dar lugar a lo que se llama una flare, una llamarada o bengala o fluburación, hay diferentes nombres en castellano para nombrarlo, en la que se van a producir una emisión de masa, una recomposición, por así decirlo, de la estructura magnética de toda esta zona y también aceleración de partículas subatómicas que van a velocidades relativistas, es decir, ya una fracción de la velocidad de la luz, de tal forma que, mientras que la luz tarda minutos, 8 minutos, por ahí en llegar a nosotros, al satélite en este caso, las partículas estas pues tardan un poco más y, bueno, si alguno es tan rápido como para seguir el contagio aquí de la hora universal que aparece, pues se dará cuenta que en cuestión de media hora, tres cuartos de hora, aparece un montón, se ensucia la imagen, no es que se ensucie satélite, es que han llegado todas esas partículas subatómicas al nivel del detector. Vamos a ver, aquí está otra vez la representación, ahora se ve un montón de trazas de las partículas que han llegado. Esta otra imagen es también un coronógrafo, se llama, aquí estamos tapando el Sol para poder ver en luz blanca el resto y también se ve como esa llamada da lugar a todas estas emisiones de masa y sobre todo también de partículas subatómicas que llegan al detector. Si nos acercamos un poquito al Sol, vemos lo mismo, que es lo que está pasando cerca de la superficie y verán que sigue siendo la corona, es decir, la atmósfera solar, pero lo que vemos es que esta llamarada, a nivel un poquito más abajo, pues tiene una estructura de arcos, estos arcos son líneas de campo magnético que salen y vuelven a la superficie solar, los abrillantamientos se están produciendo a lo largo de todas estas líneas de campo. La conducción térmica en el caso de la atmósfera solar se produce sobre todo en la dirección del campo magnético porque por cuestiones de teoría cinética la conducción es preferente a lo largo de las líneas del campo magnético en estas alturas. Vemos entonces que el campo magnético es retorcido, esto parece un tubo retorcido fuertemente y en cualquier caso concluimos que aquí lo tienen otra vez que estos fenómenos son fenómenos complicados de entender que tienen efectos importantes no solamente en cuanto a entender a astrofísica, en cuanto a entender a nuestra estrella cercana, sino también porque todas estas emisiones de partículas y de masa, como vamos a ver enseguida, llegan hasta la órbita terrestre, pasan de la órbita terrestre y al hacerlo pues perturban el campo magnético terrestre, perturban comunicaciones de álvar a auroras boreales, perturban, por ejemplo, emisiones espaciales, etc. También estaciones de generación de energía eléctrica en la Tierra, etc. O sea que tienen un interés astrofísico, conceptual, para entender cómo es nuestra estrella y las estrellas parecidas y también un interés práctico. Bien, hay dos tipos fundamentales de interrupciones solares, una son las llamaradas, como esta que hemos visto, y otra es las gigantescas, así llamadas emisiones de masa coronales, o CMS, en las cuales, pues, muchas de ellas, de ambos tipos, se produce porque hay plasma magnetizado que procede del interior solar, llega a la superficie del Sol y sube hasta la corona y la perturba profundamente, ¿no? Desequilibra las estructuras magnéticas que están en un equilibrio precario en la atmósfera solar. Otras veces, la pérdida de equilibrio es, sin que sea motivada por emergencia de flujo desde abajo, y es simplemente porque, como digo, los equilibrios del campo magnético, que es el actor dominante en la atmósfera solar, los equilibrios del campo magnético son precarios y, con frecuencia, se pueden perder y dar lugar a este tipo de episodios catastróficos. Entonces, un factor común a todas estas erupciones es que se producen gigantescas cantidades de masa que son eyectadas hacia afuera al espacio interplanetario, a la aereosfera, como se llama también, ¿no? Entonces, incluso sin ver nada más que esto, ya uno se da cuenta que, para entender estas erupciones, pues, hace falta entender la complejidad enorme, 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 de la atmósfera solar, lo cual, pues, requiere, entre otras cuantas cosas, supercomputación. Para una última imagen, a ver si puedo mostrársela como muy bien. Bueno, con poca suerte aparecerá una película ahí. Si no, en cualquier caso, aquí tengo tres tomas de la película que les queríamos... Ah, aquí está. Vamos a ver, aquí se ve aparecer una región desde el interior del Sol, se ve los abrillantamientos que ha habido, es porque esa región ha establecido relaciones magnéticas con los alrededores y haciendo eso se producen abrillantamientos, como veremos un poquito más adelante, y finalmente, pues, se llega a una situación más relajada, en el sentido de que se llega a un estado de energía menor, pero en el proceso, pues, han producido cantidades de pequeñas llamaradas, con todas ellas, con emisión de partículas, etc. Bien, entonces, es este tipo de fenómenos en el que nosotros estamos interesados. Más que... Más que en el otro tipo de emisiones que son espectaculares también, fíjense, aquí lo que se ha hecho ha sido tapar el Sol con un disco, un corbonógrafo, se llama, delante del detector, el Sol es este disquito blanco que hay aquí en el centro, piensen que el Sol tiene un diámetro de un millón cuatrocientos mil kilómetros, es decir, que en ese disquito blanco cabrían cien tierras aproximadamente, números redondos, en el disquito blanco hay cien tierras. Entonces, esta zona luminosa es una emisión de masa coronal que está empezando a producirse y aquí ven la serie temporal hacia la derecha y luego en la fila de abajo, vean el tamaño impresionante que tiene, esta emisión de masa coronal pasando el tiempo, pasando a lo mejor pues un día, algo así, llega hasta la órbita de la Tierra si justo estamos en la dirección de esta emisión de masa coronal, nos barre, perturba la magnetosfera profundamente y sigue hacia el espacio, hacia los exteriores del sistema planetario. Entonces, para que vean un poquito las cantidades de las que estamos hablando, la masa que se emite en este tipo de emisiones son cada una de ellas como del orden de un cometa, la masa de un cometa. Esto se está produciendo varias veces cada día. ¿De acuerdo? O sea que, cuando viene un cometa, ah, un cometa, interesante, no sé qué, el Sol está emitiendo masa equivalente a un cometa varias veces al día, en dirección hacia nosotros. Por suerte, no es nada sólido, es un gas, es plasma, con lo cual perturba, pero no destruye nada. Y, bueno, pues esto que les decía, su interés, el interés de estudiar las otras llamadas y estas emisiones de masa coronales, no solamente es por una cuestión de entender cómo es el universo, sino también por cuestiones prácticas. He puesto aquí algunas, pero hay más, ¿no? Bien, entonces, todo esto que hemos visto se produce en la atmósfera solar, en la atmósfera, en la corona, en lo que se llama la corona solar, este plasma, este gas, que está a un millón, dos millones de grados centígrados. ¿De acuerdo? Para poder empezar a entender un poco cómo funcionan, por qué se producen estas erupciones, pues hay que tener en cuenta que el Sol tiene más estructura que eso, es decir, aquí vemos tres imágenes de tres capas diferentes del Sol. Esto de la izquierda, arriba, es lo que llamamos la superficie del Sol, la fotosfera. La superficie del Sol es una capa delgada de unos 100 kilómetros de espesor, 100 kilómetros es ridículo en términos solares, recuerden de nuevo, el radio solar son 690.000 kilómetros, entonces, en una capa de unos 100 kilómetros es donde se producen, donde se liberan, vamos a decirlo así, la gran mayoría, la enorme mayoría de fotones que llegan hasta nosotros. Aquí, cuando los fotones del interior llegan a esta delgada capa, ven el universo, por fin, y son libres de escaparse y llegan hacia afuera. Esto es una imagen tomada en luz blanca por otro satélite, un satélite llamado Soho, hace ya, pues, seis años. Si nos vamos al otro lado, esta es una imagen como la que veíamos al principio del todo, esto es la corona solar, esta imagen está tomada en el extremo ultravioleta, es plasma que está cerca de un millón de grados Kelvin, y aquí se ve la estructura complicada que tiene. Esta, la corona, empieza como en unos 3.000, depende de la zona, como ven, es muy estructurada, pero, digamos, 2.000, 3.000 kilómetros por encima de la fotosfera. Entre medias, hay otra capa que se llama la cromosfera, es una capa muy complicada, está fuertemente fuera del equilibrio termodinámico, esto complica enormemente el estudio sobre todo del transporte radiativo, de la formación de líneas espectrales en esta zona, etc., y esta es una de las zonas que está siendo atacada, por así decirlo, por los grupos de investigación en estos momentos, gracias a la potencia computacional de la que se pone ahora mismo, que permite combinar todos los aspectos de física diferentes complicados, de teoría cinética, no equilibrio, que se necesita para estudiarlo. Bien, bueno, pues, esto de aquí, la resolución del portátil o la del proyector o la de la imagen original, quizá no sea muy buena, ¿qué ocurre si lo vemos con mayor detalle? Si lo vemos con mayor detalle, por ejemplo, fijémonos en ese cuadrito e intentemos ver con mayor resolución lo que hay ahí. Si lo hiciéramos, veríamos algo parecido a esto de aquí. Bueno, esto de aquí es una imagen de altísima resolución tomada hace unos años, hace cinco años, menos, en el observatorio del bloque de los muchachos en la isla de La Palma, en el sitio que yo creo que está reconocido mundialmente como el mejor sitio para hacer observaciones solares del planeta. Un telescopio solar sueco. Entonces, lo que se ve es que la superficie no es lisa, por así decirlo, sino que lo que tenemos son una enorme cantidad de celdas de convección, estas son celdas de convección, cada una de ellas con un radio tamaño típico de unos mil kilómetros, fíjense, o sea, que tiene un tamaño enorme, aquí se ven pequeñitas, y esta cosa impresionante de aquí, pues todo el mundo, seguro, mucha gente habrá localizado, esto es una mancha solar, o sea, las zonas estas oscuras son manchas solares, concentraciones de campo magnético intenso, de hasta, bueno, pues 3.000 grados, más o menos, rodeado por la penumbra. Esta imagen, pues es probablemente la imagen de mejor resolución que se ha obtenido, o sea, había obtenido al menos hasta el año 2007, cuando se lanzó otro satélite, del que vamos a hablar a continuación. Bien, entonces, para entender lo que ocurre en la atmósfera, hay que entender también qué es lo que está pasando en la superficie, hay que modelar la convección, hay que entender la relación entre estas celdas convectivas con el campo magnético y ver qué ocurre cuando ese campo magnético asciende a estas capas superiores. Bueno, nosotros, ¿a qué nos dedicamos? A toda una serie de proyectos, yo en esta charla, pues por concentrar un poco, les quería hablar solamente de uno de los proyectos a los que nos estamos dedicando. En este proyecto, fundamentalmente, estamos interesados en entender los procesos de erupción de plasma y plasma magnetizado la atmósfera del Sol y de las estrellas frías. Las estrellas, llamadas frías es un poco ridículo, porque sabemos que son muy calientes, pero al Sol, el Sol pertenece a una categoría de estrellas a las que se llaman estrellas frías en contraste con estrellas de mucha más masa que son las que se llaman estrellas calientes. O sea, el Sol tiene unos 6.000 grados Kelvin en su superficie y eso ya la cataloga como una estrella fría, digamos, pero no es que sea fría realmente en ningún sentido terrestre. Entonces, más concretamente, lo que queremos es entender la complicada estructura de la atmósfera, superficie, del Sol, etcétera, mediante experimentos numéricos y comparación con datos de observación. Recuerden que en astrofísica lo que en ingeniería o en física de laboratorio es comparación con datos de laboratorio, en nuestro caso son comparación con datos de observación. Nuestros laboratorios, comillas, son los telescopios en donde recibimos la radiación que proviene de los objetos estelares. Se trata de una colaboración, bueno, pues hay varias instituciones y a medida que va pasando el tiempo cada vez somos más instituciones. El Instituto de Astrofísica de Canarias, bueno, pues aquí he puesto las tres personas fundamentantes que estamos trabajando ahora. En breve habrá una lista bastante mayor porque ha empezado una red europea que es este logo de aquí, la red Soler, que aparecen estos tres. Es una red europea de 12 instituciones de investigación y una compañía privada de desarrollo de software y visualización que lideramos desde Canarias y entonces esta red acaba de empezar y gracias a ella pues vamos a tener bastante más personal en varias de las instituciones, los tres de hecho de arriba. Bueno, pues una colaboración entre el Instituto de Astrofísica de Canarias, Universidad de Centantius, el Instituto Niels Bohr de Copenhague y últimamente también pues hemos conseguido que Ignacio Gualte que trabaja en Washington en el NRL también se sume al esfuerzo. El profesor Sendin preguntaba si hacemos fluidos yo tenía esta transparencia aquí hábilmente preparada para que todo el mundo este primer cuadro diga ajá lo que resolvemos son estas ecuaciones y alguna más que aparecerán enseguida pero si se fijan en el cuadro de arriba rápidamente aquellos de ustedes que hagan fluidos dirán ah, son las ecuaciones de los fluidos evidentemente incluso en forma conservativa en gran parte, ecuación de la masa, ecuación del momento y esta es una ecuación para el Hintan ¿de acuerdo? Entonces aparece un término raro que existe aquí esto es la fuerza de Lorentz porque nosotros tenemos fluidos magnetizados es decir el campo electromagnético no lo podemos olvidar entonces aquí viene toda la parte electromagnética tenemos las ecuaciones de Maxwell pero en la versión llamada magnetohidrodinámica no nos interesan fenómenos relativistas podemos hacer esta aproximación y entonces tenemos básicamente lo que estamos considerando la ley de inducción de Faraday y muy importante la ley de Ampere la ley de Ampere sin el término de desplazamiento de Maxwell que es el que podemos despreciar y tenemos también una ley de RON finalmente pues una ecuación de estado que para los experimentos que voy a contar es la ecuación de estado simple de los gases ideales pero que realmente para otros cuantos pues no puede ser tan simple hay otra categoría de experimentos que no voy a contar aquí por no complicar las cosas pero en el que además de lo anterior tenemos que resolver la ecuación de transporte radiativo para ver ese plano magnetizado que emisión nos da en las diferentes longitudes de onda y a su vez esa radiación como puede calentar o enfriar el plasma la resolución de transporte radiativo es una pesadilla en el fondo porque a las tres dimensiones espaciales que se tenían antes se le suma una dimensión en el espacio de frecuencias y dos dimensiones de ángulos de los rayos a lo largo de los cuales hay que trazar la radiación y entonces la cosa se convierte en un tema francamente serio y difícil de resolver para los problemas de transporte radiativo estamos utilizando un código de este tipo para aquellos que les guste saber los esquemas numéricos que se utilizan estamos utilizando un esquema explícito de diferencias finitas con un método de líneas derivaciones e interpolaciones de muy alto orden en el espacio el avance del tiempo es por un esquema Heimann de tercer orden y tenemos en el problema como ya uno se puede imaginar en semejante situación con llamaradas etcétera pues choques capas de corriente importantes y esto lo resolvemos usando algoritmos de hiperdifusividad para que vean un poquito la estratificación de fondo que hay para que vean lo que tenemos que hacer para intentar entender el sol estas son distribuciones de temperatura presión y densidad vean por ejemplo referidas a la densidad que hay en la superficie del sol el rango de densidad que tenemos que tomar es de 10 a 10 eso quiere decir que un elemento de materia que está por aquí abajo en la caja de integración es 10 a 10 veces más denso que uno que esté por aquí arriba o en otras palabras si uno cogiera un elemento de aquí de masa y lo llevase hacia lo bruto arriba a mano pues para conseguir que adoptase la densidad de la parte de arriba tendría que estirarlo por un factor 3000 en cada dirección es decir estamos hablando de diferencias de densidad abismales las diferencias de longitudes características también son enormes y por eso tenemos necesidad de tener redes adaptadas de alguna forma a ser posible adaptativas pero por lo menos adaptadas entonces aparte de lo anterior para hacer este tipo de experimentos lo que hacemos es ponemos debajo de la fotosfera un dúo de flujo magnético con líneas de campo retorcidas que es lo que parece claro que es lo que está emergiendo en el sol y da lugar a todas estas emergentes estas llamaradas y en parte también a las emisiones coronales de masa lo dotamos de flotación es decir reducimos la densidad en el centro mediante una ley sencilla y lo dejamos que emerja hacia arriba para ver que efecto produce en la atmósfera entonces requisitos computacionales típicos pues para estos experimentos por ejemplo una red numérica de 512 cubos es estándar requerimientos de demoria quizá no son tan elevados aquí en comparación la paralización de este código en particular es muy buena hasta 512 CPUs no hemos intentado a 1024 probablemente empezará a haber una cierta degradación ahí usamos MPI y en cuanto a necesidades de almacenamiento pues típicamente para 100 para un experimento con 100 tomas digamos a lo largo de él para poder hacer luego visualización movies, etc pues necesitamos medio tera básicamente vale esto es una primera imagen que no la vamos a dejar correr en tera porque este movie no se lleva bien con la aceleración gráfica de este portátil y tarda bastante de las primeras fases de la expansión de un tubo de estos el tubo se encontraba aquí abajo se encontraba debajo de la superficie ha empezado a subir y al empezar a subir a ver que se encuentra con zonas en que la densidad es muy inferior por órdenes de magnitud entonces a los efectos es como si ese plasma magnetizado se encontrase en el vacío fuera una expansión en el vacío naturalmente no está vacío y la materia que está por la parte de arriba juega un papel muy importante pero a los efectos de expansión se produce una gigantesca expansión este fenómeno dura unos 14-15 minutos de tiempo solar naturalmente dura muchísimo más de computación el resultado es que cuando llega a las capas superiores se produce una expansión desmedida si vemos las velocidades correspondientes pues vemos que se está expandiendo básicamente en las direcciones horizontales en las que no tiene que hacer el trabajo contra la gravedad a velocidades de típicamente entre 5 y 10 km por segundo y adopta este tipo de forma para nosotros es muy importante visualizar las líneas de campo es una de las complicaciones que tenemos tenemos que hacer no solamente isosuperficies y lo que se llama volume rendering sino también tenemos que perseguir a líneas de campo para saber qué es lo que están haciendo entonces estas son tres imágenes de lo que han hecho las líneas de campo en este proceso tras de emerger a la superficie como ven debido a la expansión lateral las líneas de campo se extienden en forma de abanico en cuanto se llega a la corona si nos fijamos por ejemplo en esta última imagen esta superficie de color salmón o rosa pues es una superficie de intensidad de campo esta es la fotosfera y este es el nivel en donde comienza la corona al llegar a la corona el campo magnético es dominante y tiende a extenderse en abanico intentando adoptar una estructura potencial por así decirlo de mínima energía para el campo magnético ¿se parece esto en absoluto a lo que dicen los satélites? bueno pues hay una imagen por ejemplo de satélite satélite 3 esta fue tomada hace 4 años el satélite 3 todavía está por ahí tomando imágenes imágenes excelentes y estos arcos delinean líneas de campo magnético como ven efectivamente cuando una fuente por así decir de campo magnético aquí en las capas inferiores llega a la corona tiende a expandirse en forma de abanico mucho de forma muy parecida como lo veíamos hace un momento entonces nosotros para estudiar voy a pasar de todo esto para estudiar las erupciones coronales nos interesa saber qué ocurre cuando una estructura de campo magnético como esta que viene del interior del sol tropieza por así decirlo con una estructura de campo magnético preexistente en la atmósfera porque es ahí donde se van a producir los fenómenos muy energéticos fenómenos muy violentos es decir en una tanda de experimentos que hicimos en el año 2004 2005 todavía pre-Marenostrum por así decirlo o caía en la frontera pues pusimos al tubo subfotosférico que ascendía a la parte central y tal pues le pusimos en la corona un campo magnético sencillo en este caso por ejemplo horizontal y los dejamos dejamos al de abajo que ascendiera emergiera se expandiera de esa forma tan espectacular que lo hemos visto y llegase a colisionar como sistema magnético con el campo magnético de arriba ¿qué es lo que va a pasar en tal caso? naturalmente la dirección de las líneas de campo del que sube con el preexistente en la corona sería una casualidad que fuera la misma sería una casualidad que no se va a dar prácticamente nunca entonces lo normal es que las líneas de campo abajo y arriba pues sean diferentes por tanto lo que va a ocurrir es que en el momento en que se produce la colisión de los sistemas va a haber enormes gradientes en lo que son las componentes del campo magnético y por la ley de Amper por tanto va a haber una capa de corriente muy delgada se va a producir en la interfase con corriente eléctrica de gran intensidad ¿de acuerdo? es decir lo que esperamos es que en esa interfase se produzca una capa de corriente efectivamente eso es lo que ocurre esta representación es lo mismo pero en donde lo verde la superficie verde es una superficie de densidad de corriente eléctrica del vector J y lo que vemos es que efectivamente en la periferia de toda esta zona que está extendiendo se forma una capa de corriente muy intensa muy intensa que separa los dos lados de la discontinuidad del campo magnético entonces ¿esto es importante para algo? bueno vamos a ver hay el fenómeno que se llama reconexión magnética cuando vean esta figura de aquí arriba por favor si consideran la línea estas son líneas de campo magnético consideran la línea de abajo y la línea de arriba si por lo que sea la línea de abajo y la línea de arriba están siendo empujadas la una hacia la otra y por tanto estamos poniendo en contacto campo magnético de direcciones diferentes este es el caso más simple posible y tenemos difusividad ómica es decir la resistividad no es infinita la conductividad perdón resistividad es distinta de cero la conductividad no es infinita entonces lo que va a ocurrir es que pasado un rato estas líneas de campo se van a se dice romper y recomponer y se van a producir dos líneas de campo como las que están aquí laterales es decir esta de aquí y la otra de aquí estas líneas de campo van a ser emitidas hacia afuera lateralmente con velocidades cercanas a lo que se llama la velocidad del Venn esto se ve se ve bien en el diagrama de abajo cuando juntamos una línea de campo arriba y abajo y hay difusividad ómica se produce un recorte y cutting and pasting se dice técnicamente de las líneas de campo y las líneas de campo producidas son emitidas hacia afuera con una velocidad cercana a la velocidad del Venn cuando como en la corona el campo magnético es dominante estas velocidades son muy elevadas de hecho estas velocidades los flujos de salida que se llaman los outflows de la reconexión pueden ser tan elevadas que dan lugar a gran parte del fenómeno de las llamadas solares con lo cual este tipo de fenómeno está en la base es crucial si queremos entender lo que son las llamadas solares naturalmente la situación que tenemos nosotros no es ni mucho menos tan simple como esta no es un problema bidimensional no es un problema teórico sencillo y tal sino que tenemos en cierto modo tenemos la realidad en nuestro computador esa es la ventaja de hacer simulación numérica entonces un caso más general es este es mucho más parecido ya a lo que tenemos pero las ideas básicas son las mismas vean esto esto ya sí que es nuestro experimento visualización del experimento lo que tenemos aquí es el tubo magnético que va a ascender las líneas de campo del tubo están puestas en azul claro y hemos puesto tres niveles de campo magnético del preexistente en la corona y van a ver cómo se va a producir la reconexión en el momento en que una línea de las de abajo se una con una de las de arriba se va a poner del color de la de arriba o sea que verán cómo en un momento dado el color azul de estas líneas pasa a ser morado cuando todo este conjunto llega hasta el nivel azul oscuro se producen líneas de color azul oscuro y si lo dejásemos seguir llegaría un momento en que aparecerían líneas de color amarillo aquí va se acaba de producir reconexión con este primer nivel ahora se está produciendo reconexión con el segundo nivel y se llegaría a producir reconexión con el tercer nivel si lo dejásemos suficiente de tiempo que no lo dejamos por no aburrir vale aquí lo tienen otra vez por si no lo han visto la primera se está produciendo reconexión con este primer nivel ahora mismo se empieza a producir reconexión con el segundo nivel y posteriormente se produciría se produce de hecho si lo hubiéramos dejado lo veríamos reconexión con el tercer nivel entonces ¿es esto importante? bueno lo primero es darse cuenta de que en la imagen esta de la derecha el láser me está fallando casi todo el flujo magnético que había debajo de la superficie del sol acaba reconectado con el campo magnético persistente en la corona o sea aquí por ejemplo hasta este tiempo solamente un 20% del flujo original que estaba debajo se ha reconectado con lo que había arriba o sea solo un 20% se queda sin reconectar el 80% queda reconectado por otra parte en la imagen de la izquierda comparando un caso sin y con campo magnético en la corona vemos que realmente la evolución se parece mucho y por tanto pensamos que la reconexión es pasiva hasta cierto punto es forzada por la emergencia entonces se produce reconexión el que la corona de repente quede conectada con el interior tiene consecuencias importantes por muchos motivos insisto que el campo magnético en la corona es dominante por tanto se producen canales por así decirlo que pueden conectar la superficie del sol con las capas altas tanto a nivel de conductividad térmica como a nivel de propagación de choques etcétera es decir la recomposición de la distribución de campo magnético es muy importante pero quizá para nosotros en este caso es más interesante ver lo siguiente esta es de nuevo la capa de corriente que teníamos antes y decíamos que el campo magnético que hay debajo con el que hay arriba tiene direcciones diferentes eso es lo que da lugar a la capa de corriente concentrada se produce la reconexión a través de la capa de corriente y son emitidos flujos de reconexión de alta velocidad para los lados ¿cuán intensos son esos flujos? pues esto lo podemos ver aquí en estos cortes cartesianos tenemos un mapa de velocidad los colores azulados son ciento y pico kilómetros por segundo de velocidad y vemos que efectivamente de los bordes de esta capa de corriente se produce una emisión de chorros de jets de alta velocidad cientos de kilómetros por segundo y de hecho también aunque no lo se ve aquí de alta temperatura es decir la temperatura de estos chorros es de cerca de 10 millones de Kelvin si queremos ver la imagen tridimensional de lo mismo pues la tenemos aquí esto es lo que esperamos que ocurra cuando un bloque de plasma que procede del interior tropiece con un campo magnético bastante ordenado como el de este experimento se van a producir estos chorros a temperaturas de hasta 10 millones de Kelvin y con velocidades de cientos de kilómetros por segundo naturalmente esto este tipo de chorros deberían poderse ver en emisiones espaciales plasma que está a 10 millones de Kelvin emite en rayos X blandos medio duros y entonces se necesita tener un detector de rayos X para verlo los detectores de rayos X en la Tierra en la superficie de la Tierra no valen para nada porque felizmente la radiación de rayos X que proviene del Sol y de las estrellas es absorbida por la atmósfera si no nos haríamos daño entonces vean esta imagen por ejemplo de un satélite que ya falleció hace tiempo hace 7 años yo creo que este satélite dejó de dar imágenes pero este satélite nos dio una primera impresión de que efectivamente hay chorros de rayos X que están siendo producidos en atmósfera solar la resolución espacial de este satélite no era muy buena con lo cual pues esto nos da una imagen aproximada podemos ver se pueden medir velocidades coinciden muy bien con las velocidades que se obtienen ahí pero realmente la morfología la geometría o la topología del campo magnético pues no era posible medirla aquí entonces sin embargo estamos en el año 2008 y las cosas han cambiado muy favorablemente no solamente en lo que a supercomposición se refiere sino también en lo que a detección de fenómenos en el Sol se refiere hay toda una batería de satélites ahora mismo de misiones espaciales y en particular este de aquí el satélite Gínode está tantos resultados impresionantes fue lanzado en noviembre del año 2006 es decir hace poquito hace un año y está medio revolucionando la física solar por todos los datos que nos está aportando esta imagen de aquí esta película ya verán quizá estaría bien ponerla a correr ya para acostumbrarse un poco a lo que se ve esta imagen fue tomada por el detector de rayos X llamado XRT a bordo de la misión Gínode Gínode es una misión japonesa con contribuciones de NASA también y de laboratorios del Reino Unido esta imagen es una imagen de rayos X tomada en una zona en lo que se llama un coronal hole un agujero coronal es una zona en que el campo magnético del Sol enlaza directamente con el campo magnético del medio interplanetario al revés que otras zonas en que es cerrado el campo magnético se cierra sobre sí mismo vuelve a la superficie en estas zonas el campo magnético llega al medio interplanetario bueno aquí se ve más o menos que aparecen abrillantamientos por todos lados en el agujero coronal y estos abrillantamientos además la resolución espacial aquí ya es suficientemente buena en el detector estos abrillantamientos son no arbitrarios sino que tienen una forma una geometría y un patrón de evolución muy determinados bueno esta imagen está ya la vuelta al mundo esta película porque nadie se esperaba que fuera a haber tantos tantas llamaradas de este tipo estos chorros ni tampoco que van a tener una forma tan descaradamente particular como vamos a ver ahora si cogemos uno de ellos este es el esquema típico de estos chorros esto es una imagen en brillo invertido es decir lo que está oscuro es lo más brillante y lo más claro es lo que no emite entonces ven que cualquiera de estos chorros tienen un núcleo que está a muy alta temperatura y luego tienen los chorros con forma de Y invertida mis amigos franceses lo llaman de Torreifel pero no sé si esto se establecerá en la comunidad internacional en fin yo flexible a mí me da igual llamarlos Y invertida o Torreifel lo que prefiero entonces bien para estos chorros el detector de rayos X nos da evolución temporal y geometría pero otro detector que hace espectroscopía en ultravioleta nos da también velocidades nos da muchos datos adicionales entonces podemos hacer una comparación cuantitativa bastante más seria ya entonces en un caso particular que hemos estudiado el equipo formado por Ignacio Ugarte en Washington Klaus Galsberg en Copenhague y yo mismo en Tenerife en el IAC pues consideramos un caso en el que el chorro apareció justo casi simultáneamente con un bipolo que había emergido del interior solar o sea apareció coespacialmente y simultáneamente entonces claramente se trataba de un chorro que era consecuencia de emergencia de flujo magnético desde dentro del Sol desde el interior del Sol teníamos como datos observacionales los dos detectores de GINODE el de rayos X y el del extremo ultravioleta el EIT como se llama y luego de otro satélite que todavía está por ahí este satélite es mucho más viejo pero está dando muy buenos resultados tenemos el magnetograma es decir la distribución de campo magnético en la superficie tenemos abundancia de datos para intentar entender la estructura de ese chorro de hecho a partir de los datos observacionales aquí se ve debajo de esta colección de líneas se ve el dipolo magnético que había surgido podemos hacer una extrapolación de campo magnético hacia la atmósfera y tener una idea adecuada a la configuración de campo magnético en donde aparecía el chorro la configuración es como esta que dibujo aquí que se ve aquí esto es directamente de los datos de observación haciendo una extrapolación de líneas de campo estas son las líneas de campo se ve el chorro en esta dirección casi vertical y dos cámaras por así decirlo de líneas de campo cerradas que salen y llegan a la superficie es importante darse cuenta de esto porque esto es lo que queremos ver si la simulación lo reproduce o no esto y otras cuantas cosas claro entonces la simulación numérica tridimensional de esto esto ya sí que la hemos hecho en Mare Nostrum y en el ordenador La Palma de la red española de supercomputación o sea que este experimento que ya está publicado y bueno está teniendo una cierta resonancia es completamente red española de supercomputación en cuanto a lo que a computación se refiere lo que hicimos fue a la condición inicial que teníamos previamente es decir un tubo magnético esto es un corte vertical transversal al tubo magnético el tubo magnético es esta estructura que está por debajo de la superficie la superficie se encuentra donde el cero de coordenadas estos colores corresponden a esto es el beta del plasma bueno en cualquier caso y entonces la diferencia con experimentos anteriores es que al tratarse de un experimento en un agujero coronal el campo magnético original que le tenemos que poner en la atmósfera pues es abierto no se cierra en ninguna parte sino que llega hasta el borde de la caja esta es la configuración ideal digamos para poder estudiar este tipo de fenómenos entonces además de eso tomamos características del plasma que son propias de los agujeros coronales por ejemplo las densidades para que vean que tipo de densidades estamos teniendo en el sol las densidades son 2 por 10 a la 8 átomos por centímetro cúbico yo creo que esto uno lo podría declarar tranquilamente el vacío más perfecto pensable sin embargo en relación con otros contextos astrofísicos desde luego no es nada vacío la corona no está nada vacía de hecho vean como se ve eso es material que está emitiendo consideramos líneas de campo ambiente abiertas como les decíamos campo magnético coronal 10 Gauss que es un valor esperado razonable y las temperaturas originales las típicas de la corona en calma vamos a decirlo así un millón de Kelvin aproximadamente un millón de Kelvin nuestra caja de integración las dimensiones físicas correspondientes eran 34.000 por 38.000 por 33.000 kilómetros bueno en fin esto habría que ponerlo en contexto parece una caja gigantesca a nosotros nos gustaría tener una caja bastante mayor esta es una de las limitaciones que tenemos para entender el fenómeno de los 34.000 kilómetros en dirección vertical 5.000 están por debajo de la superficie 29.000 por encima de la superficie solar o sea que sí que incorporamos un trozo bastante grande de la corona solar pero en cambio del interior solar pues no tenemos más que una pequeña capa pero que es suficientemente representativa para que los experimentos tengan sentido entonces esto que vamos a ver aquí es simplemente una película una película de lo que ocurre en un mapa de temperatura los colores de temperatura por desgracia parece que las etiquetas no se ven los colores son el verde este verde hierba digamos es 10 a las 6 Kelvin es un millón de Kelvin cuando pasa a tener colores naranja y mucho más rojo pues ya son temperaturas del orden de los 5, 6 hasta 10 hasta 20 millones de Kelvin hasta ahí lo que ha ocurrido esto son isolíneas de campo magnético el plasma magnetizado ha salido fuera se ha encontrado con el campo magnético que estaba ligeramente inclinado en la corona y aquí se ha producido una capa de corriente esperamos que de la capa de corriente se produzcan emisiones hacia arriba y hacia abajo de plasma que vaya a grandes velocidades y que quizá quizá si hay suerte pues va a dar lugar si hay suerte en el circuito de este experimento pues va a dar lugar a los chorros magnetizados parecidos a ser posible a lo que se ve entonces bien este es un estadio posterior esto de nuevo recuerdo que es un diagrama de temperatura vemos que efectivamente aquí a través de donde se tenemos el campo magnético ambiente muy pegado al campo magnético que ha surgido de dentro se están produciendo enormes temperaturas vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver